Una llaga podrida era mi vida Y tirado entre la basura tú me encontraste Ahí extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas y con amor me sanaste Perdona al Señor que yo pido, soy desobediente Quisiera expresarme volando lo que había más gente Quisiera decirles que sana a toda la gente Que ha transformado mi vida y que ahora soy diferente No le despido fuera tú, ni a mi Cristo negaré Pero mi pobre fuera yo, si me aquí me regresará Estoy a medio camino de mi jornada Para llegar al canal donde será mi jornada Perdona al Señor Jesucristo, soy desobediente Y quisiera expresarme con canto lo que mi alma siente Quisiera decirles que sana a toda la gente Que ha transformado mi vida y que ahora soy diferente Querida recuerda irme con canto México Te manda el atendido o el azo Y a mi Cristo negaré Pero mi corazón es rato Señor, vine aquí, me regresará, estoy a medio camino de la jornada, para llegar al canal, donde sea mi morada. Es otro caso también.